Cada trabajo te lleva a proyectos más grandes, en cada jornada pones tu mayor esfuerzo Tu mejor herramienta es tu propia fuerza y sabes que Chevrolet Silver a 2018 Es la herramienta que te llevará a conseguir ese proyecto por el que tanto te has esforzado El trabajo duro es para ti, porque solo tú eres incansable Diseñada para trabajos duros, fuerte, robusta y práctica Así es Chevrolet Silver a 2018, tu mejor herramienta de trabajo Comodidad al trabajar El interior de Chevrolet Silver a 2018 está diseñado para darte un descanso placentero a la hora de manejarla Cuenta con una transmisión automática de 6 velocidades con un motor de 6 cilindros de 4.3 litros La tecnología de OnStar 4G LTE te permite conectarte a internet a través de un hotspot de wifi integrado en los vehículos de Chevrolet Tu conectividad a internet será mucho más rápida y confiable y más poderosa que cualquier smartphone Puedes conectar hasta 7 dispositivos al mismo tiempo dentro de un rango de hasta 15 metros de distancia Y como es alimentado por la batería del vehículo, este se mantiene activo mientras el auto está encendido En cuestión de seguridad, está equipada con los mejores sistemas de seguridad para que trabajes despreocupado Cuenta con 6 bolsas de aire, 2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina OnStar te ofrece la asistencia de un asesor especializado en tiempo real en caso de accidente o robo Puedes pedir un diagnóstico del auto en tiempo real y te mantiene en contacto con tu auto desde tu smartphone Chevrolet Silverado 2018 cuenta con una garantía de defensa-defensa de 3 años o 60 mil kilómetros Lo que ocurra primero Y para que prolongues tu tranquilidad, te ofrecemos el plan de extensión de garantía Garantía GM Plus Simplemente espectacular Sé el primero en ver todos nuestros videos Solo suscríbete aquí Que llegará una notificación en cuanto subamos uno de los modelos de la gran gama de Chevrolet Y recuerda que si piensas en autos Piense inteligente Piense en Caravan Este Piense en Caravan Piense en Caravan